A través del cristal Mi luz dormido en tu piel Celular Llego y un reto terreno cruzado Esquina, esquina te pierdo Esquina, esquina te pierdo Llego y un reto terreno cruzado Con el mío Llego y un reto terreno cruzado 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 El cristal Que en mañana mi cuerpo confuso Difuso y no me vengo en los historias y paz que nunca han sido comprendidas y no me vengo en la vida 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 y no me vengo en la vida